Hombre, cuando a un patrón conocido, mucho mejor. ¿Hay copia para mí? ¿Cómo? ¿Hay copia para mí? Claro. ¿Hay copia para mí? ¿Sí? ¿De verdad? Prometido. Ok. Esa es la que me lo estoy poniendo, que realmente da igual, como tú quieras empezar. Es difícil. Cuatro. Cuatro. Yo tengo algo en el bajo. ¿Empezamos para los años 80? Sí. Es la única que tengo. El re es así, ¿vale? Este re y luego el... ¿Cómo? Hace este re, el re mayor, ¿vale? Y el re ese raro que se inventa es este. No. Tú el re, ¿vale? El anular, tú lo pones en el tránsito. ¿Vale? Pues ese re raro es meterlo todo... Ah, ya, ya. Tienes soluciones para todo. Eres un auténtico hijo del rock. Eres un auténtico hijo del rock. Eres un hijo del rock. Eres un hijo del rock. Vale, no. Esto se ría. Ah, que lo pone aquí. Tres, dos. Tres, dos, dos, dos. Y así. Así. Qué raro. No, no. Qué raro suelo. Y el la, sus es el dos, tres. La es un puerto La es un puerto Entonces la intro es Vale, estás con el impulso Suena fatal ese do Suena fatal ese do A ver cómo te suena aquí Ven a hacerlo ahí arriba Si no sería así ¿Cómo? Pero vamos, que sí, a ti también te suena mal Yo lo hago así Este es el do así Vale, vale, es que a lo mejor se ha equivocado Y a lo mejor el do que tú haces Pero vamos, que se ha equivocado Te voy a dizer ¡Gracias! Af adorelos y yo no quiero volver ¡Ahí falta una nota, no? Y yo no quiero volver Y yo no quiero volver ¿Cómo terminaría? Y yo no quiero volver No me repito a escamaqueta de caballero Siete y media Terminé Te echaré de menos de septiembre Pero no voy a verlo Y que deberá no pasar Y que verá Como aquella canta Que los años antes de ver Que los años antes de ver ¿Cómo terminaría ahí eso? ¿Cuál? ¡Anda va! La E La E repita jamás No lo sabes, ¿cómo la E? La E 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 Se ha quedado papeles, pero da igual, ella puede, sin esto. O sea, sería metiendo la silla en la bala. ¿Va? No. Escúchame, a ver si hay que echarle bien. ¿No? ¿Pero que sí? No, no, no. No, 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 no. Lo que dices es que el sí va, pero disparado, ¿no? Claro. Y yo no quiero volver 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 Es raro, ¿eh? Hacemos la intro sin el comienzo. Pero aquí no hacemos la intro sin el sofá al mí, ¿vale? Nos vamos directamente al re. ¿Te parece? Qué encantado. ¡Mvals! Vamo me enférico Vamo me enférico Vamo breast Elimovio Lo subito Guandando Tu limpio Mu Gasto Es un premio Fuño Fuño Fación Y ¡Casi! No me permiten estar con los que nos traen, lloraré las siete de tu y la que es yo. Ya te enviaré, te echaré, te conozco y se encuentre en la pared. ¡Viva! Y yo no quiero volver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es una cosa guay para que la cante otro Y tú puedas tocarla A ver si me equivoco menos Yo es que en el tono no le confiamos Llevo el ritmo pero no llevo el ritmo Lo intento yo y salga como salga Cuando me hiciste llamar No sospechaba Plastirina con color Ropa interior Recuerdos de allá afuera Comiste ciencia ficción Vida interior Y yo no quiero volver No me repitas jamás Que no sabes que ahora es La siete y veintisiete o no Ya terminé No te echaré Menos en septiembre Verano muerto Veré las chicas Pasar Será Como aquella canción En los años ochenta Seré Como el tipo Que algún día fui Lalasu Venga La voy a cantar yo y así Voy a ir a tocar Una vez que he cantado Lalasu 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 Vamos a tocar la de Lalasu Que es la de Callasu o la de Lalasu Venga repetimos Vamos a tocar la de Lalasu ¿Venga? Vamos a tocar la de Lalasu En los años ochenta Que no soy Porque no soy No es 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 Ya creemos en septiembre, creando la muerte y aún así, 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 como aquel Dios de los años ochenta y seis. Ya creemos en septiembre, creando la muerte y aún así, 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 así Amén. Amén. ¿Cuál es la otra? La de Turlea. Yo pensaba que la otra, la cartel esta de la Pantoja. Yo soy la otra. La otra. Iván Ferreiro. Pero tienes que reír, si es malo, a ti te dicen, mira, es malo. No pasa nada. Me puedo reír. Está bien. Ahí voy. Ahora. nur una mía, aparezca tu hielo, a ti pero. Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, 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 no puedo. Me voy a dar un tramo pa' nero, pero no digo nada, lo puedo, no puedo. Que te miren y que se te cayó Que me tiene el dolor no te reconoce Que me parece que me llena Y yo me voy a llenar Y yo me voy a llenar Y yo me voy a llenar y que se vengo Que pienso en el dolor y pienso en el tema Que me parece que me llenar Amén. 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 Mén, amén. 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 No sé, no sé. Pero no me cuadraban las notas, no, no me... Cuando yo estaba, cuando estaba tocando la esta, estais tocando otra o... Venga, otra vez. No, no, no. No, que va, yo creo que no. Yo creo que esto... Esto he cantado en E. ¿Cómo? En E, creo. Venga, venga. Pero, ¿por qué empieza en D? Esta es... Uy, perdón. No, no, no. Es que yo digo... Yo no cogía el paso y no sé por qué. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!